Vamos a presentar Universitical, una creación colectiva. Apenas tenemos el valor de la amistad. Espero que les guste mucho. Hola, Adi. Hola, Natali. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Hiciste todos los trabajos que nos pusieron hacer? Sí, ¿y tú? Sí, también. Estaban muy fáciles. Es el color de taller con los compañeros. ¿Te lo hiciste? No, es un nuevo día. ¿Nos vemos esta tarde? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Chao. Chao. ¿Qué es lo que no puede? Toma. ¿Cuál es el color de taller? Tiene que estar aquí. Las de gafas y no hay que caigan las de sus gafas. ¿Cuál es? Ay, no. Lo acabo de comprar. ¿No? ¿Lo sentimos? Tranquila, amiga. Ella es un cliente y el significado de la Navidad. Y creen que son las únicas que me lo respeto. Pero yo siempre voy a seguir siendo. Gracias. Gracias a mi chiquita. Una más amiga que es una chiquita. Y me encanta poder conmigo. Hola, señora. Hola. ¿Me lo podemos también? Eh, es que quería contar que yo estaba en un comité ambiental y le faltan dos personas. Entonces, las quería contar. ¿Qué día es? ¿Y a qué hora? ¿Por acá? ¿Nos puedes invitarse a las cuatro? ¿Para qué? Eh, llegaría a las cuatro y medio. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? Entonces, me apunto. Yo no tengo una hora ahí, pero le voy a seguir. ¿Vamos? ¿Es parcial? ¿O es parcial? Bueno, recuerden que hoy hay parcial, ¿no? Espero hayan estudiado. Ya vamos lista. ¿Ami? ¿Amber? ¿Aca? ¿Alex? ¿Aca? ¿Quita eso? ¿Camila? ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Nos fracturamos! ¿Cómo así? ¿Cómo? ¡Una uña! ¡Una uña! Seguiré. ¡Lori! ¡No, es que esto es muy importante! ¡Ay, una droga y una de impuritas y una de bobo esponja! ¡Ah! ¡Dexter! ¡No somos niñas, entiéndanlo! Pues pareces. ¡Nathalie! ¡Ay, qué profesor! ¡Sol! ¡Panelope! ¡Violeta! ¡Déxter! ¡Déxter no va a presentar el examen! ¡¿Qué?! Él me presentó un trabajo hace poquito y ya pasó. Entonces, vengan los primeros polos parciales. ¿Listo, chicos? ¿Ya estudiaron? ¡Sí! Desde ahí será la primera parte de los parciales. Cero calculadoras, nada de tecnología, celulares, nada de copia, por favor. Recordemos. ¡Shh! Allá atrás. Listo, chicos. Recordemos que tenemos una hora más o menos. ¿Listo? Listo, chicos. Espero hayan marcado la hoja. ¡Déxter no va a entrar! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Déxter no va a entrar! ¿Qué está pasando? ¿Y la voz? ¡Hola, Juan! Soy Amber de el Dr. Comisión de Ambiental. Estamos en los pasillos de la Universidad de Chile. No nos puedo creer. Esto es un gran error. Por favor, no hagan este problema. Están muriendo por la contaminación. Y, por favor, suscríbanse, comenten y denle. ¡Suscríbete al canal! La única forma de evitar el rechazo es volviéndome a una de ellas. Aún así te quedas de lado de los míos.